mi nombre es maria robles tengo 35 años vivo en san francisco soy originaria de méxico de cuernavaca morelos y soy estilista me gusta este trabajo porque me gusta ver la sonrisa en mis clientes cuando vienen con un cabello todo arruinado y se van con un cabello bien bonito yo vine aquí con visa de fiancé y el cambio aquí de vida a comparación de mi país desde que no es muy familiar como en los países latinos tengo un poco de familia aquí pero no los frecuento mucho de ellos como mi papá mi mamá y algunos hermanos me ha ayudado de alguna manera a tener documentos porque es más fácil un poco más fácil conseguir trabajo mi experiencia aquí ha sido muy diferente y un poquito dura porque la gente es muy algunas son muy amables una buscan un provecho de ti vine hace aproximadamente 10 años he tenido cuatro trabajos unos fuera fue como part time de deliver para una taquería y en ese tiempo mientras trabajaba estudiaba inglés de ahí ya saqué mi licencia de aquí de california de estilista y también saqué mi licencia para maestra de de cosmetóloga cuando vine aquí pues vine en tomé un vuelo directo del distrito federal a san francisco ha habido ocasiones que si ha sido difícil conseguir trabajo porque en algunos te piden documentos cuando todo todavía no no los tenía y era difícil conseguir trabajo ahora los últimos trabajos que he aplicado para trabajar te piden experiencia te piden documentos y si te piden que hables un poco de inglés sí extraño mi país porque pues muchas cosas que son muy diferentes de aquí a allá sobre todo las reuniones familiares mi vida se ha cambiado mucho aquí porque aquí me he hecho más más solitaria y también difícil hacer amistades como en los países de uno o tener amistades reales como en el país Zona.